Sigue en marcha la repatriación masiva a través del plan Vuelta a la Patria, 93 con nacionales provenientes de la República del Ecuador, cifra que corresponde al décimo vuelo activado por la aerolínea del Estado Conviasa, para el retorno de los venezolanos y venezolanas, que tras ser rechazados y maltratados, decidieron reencontrarse con sus familiares, a tan solo un mes de las festividades decembrinas. Estar en mi paisaje, en la cultura de mi país, no hay nada igual que ella. Nosotros somos alegres, somos lo mejor del mundo, el clima. Extraño mi cultura, mi familia, mis amigos, en general nada como Venezuela, nada como mi tierra.